mire esto bien yo quiero que usted termine de ver este video conmigo y después yo le voy a explicar bien como trabaja el sistema chequee mire que hazaña buenas mi gente señores estas son las llamadas botas que cuando usted tiene un carro y debe cierta cantidad de ticket se le acumulan y si usted no lo paga llega un tiempo que ello en vez de llevarse el carro como lo hacía antes venía una grúa engancha su carro y al otro día se levanta usted buscando el carro y se lo llevaron ahora le amarran una de las gomas del carro y usted está preso porque no se puede mover pero como siempre se ha inventado la contraria para todo hay personas que vienen de otros países con su mala costumbre que no se adaptan al sistema y el sistema se encarga de aplastarlo como me hizo a mí el sistema si tú no te adapta a las leyes de aquí el sistema te aplasta y te demuestra que tú tienes que hacer la regla de aquí o te vas de aquí entonces hay personas que vienen y despegan la bota y le montan la respuesta al carro y dice nada quité la bota quité la bota y ellos se siente que ellos coronaron que hicieron una maravilla que hicieron un invento entiende y yo lo que no saben que la ciudad cuando tú despegas estas botas aparte de todos los tickets que tú debes del carro y que tiene que pagar también porque esa bota esté puesta y aparte de eso ellos te dan una multa de 700 a 1500 dólares tú te imaginas eso y todo eso va nada más y nada menos que al récord tuyo y de tu carro entonces dígame algo porque la gente no se quiere adaptar al sistema usted sabe lo que es me recuerdo yo cuando vine de la república dominicana yo vine con una mala costumbre que allá en la república dominicana yo no hacía fila si yo tenía que hacer una fila para buscar una cédula para buscar una de nacimiento perdón yo agarraba y le pagaba cualquier buscón alante y yo me vine aquí y vi que aquí no se puede pagar que aquí hay que tener hay que todo el mundo hacer su fila y todo el mundo obtenerse a la ley a la regla de aquí eso me incomodaba y el sistema me me enseñó de mala manera adaptarme al sistema de aquí y a botar esa cachaza que yo traía de aquel lado y hay muchas personas así que no quieren aprender la sistema y miren lo que hacen sabrá dio cuánto somos o cuánto tique debe ese que está arrancando esa rueda de ahí pero él no sabe lo que le pasará después el sistema lo aplastará y le enseñará a él y a cualquiera que esté haciendo esto que aquí no se juega con el sistema que aquí tú te tiene que adaptar el sistema no estamos en latinoamérica no estamos en en el caribe estamos aquí a donde las leyes se cumplen y te hacen cumplir ya ustedes saben